con usted, Daniel, para que nos cuente cuál es ese panorama de inseguridad en esta importante localidad de la capital adelante. Así es, pues son varios hechos que denuncia la comunidad aquí en ese sector de la localidad de Kennedy. Sucesos que han quedado registrados en cámaras de seguridad como esta, que muestran como los delincuentes están llegando y no perdonan a ningún habitante de esta zona. Trabajador, residente o simplemente peatones, a todos los está afectando. Y es por eso que nos encontramos a esta hora con los líderes de este sector del suroccidente de la ciudad para conocer más detalles. Don Erley, buenos días. Bienvenido arriba a Bogotá. ¿Cómo están actuando estos delincuentes aquí en la zona? Bueno, muy buenos días. Como podemos observar, están actuando a pie, con arma de fuego, en moto, con arma de fuego, con arma blanca. Estamos preocupados ya que necesitamos que la comunidad se solidarice más con este tipo de hechos para que denunciemos, para que estemos pendientes. También, ¿cuál sería el llamado a las autoridades en medio de toda esta situación? ¿Y qué están haciendo ustedes como frente de seguridad aquí en la zona? Bueno, a las autoridades los invitamos a que también nos apoyen, ya que nosotros como comunidad hemos organizado frentes de seguridad, tenemos cámaras de seguridad, estamos implementando alarmas. Entonces, estamos invitando a que las autoridades y la comunidad se unan para que con la mano de la policía y con la mano de las autoridades como alcaldía estén de la mano con la comunidad y poder empezar a trabajar y mejorar la seguridad para evitar y que disminuyan este tipo de hechos. Don Erley, muchas gracias. Y es que precisamente aquí, esta calle, se ha vuelto uno de los principales focos para los delincuentes, para su actuar. Y es que mientras estábamos realizando este informe, aquí en esta vivienda se llevaron una sorpresa. Pues como lo podemos ver, no estaba el contador y se lo hurtaron. Doña Jacqueline, pues es la principal afectada de esta situación. Doña Jacqueline, buenos días, bienvenida arriba a Bogotá. La sorpresa que se lleva usted hace escasos minutos cuando se da cuenta de esta situación. Sí, señor, la verdad, yo pensé que era que no había luz en el sector, pero nos pusimos a ver y no, nos habían robado el medidor. Eso pasó yo creo que a eso de la medianoche, porque a la una y media revisé las cámaras y ya no estaban funcionando, pero pues tocará esperar a mirar las cámaras de aquí a los alrededores para verificar el video. ¿Cómo está la seguridad en la zona y ahora cómo le afecta a usted esta situación? Demasiado, porque me afecta el trabajo de la panadería. Y por acá ha habido una inseguridad terrible. Ayer en la mañana robaron acá en la parte de abajo, al lado de las torres. Acá al respaldo también, bicicletas, celulares. Está demasiado, demasiado imposible salir por acá, sobre todo en la madrugada. Doña Yaquelin, muchas gracias. Ahí estamos escuchando el reporte que tiene la comunidad aquí en estos barrios de la localidad de Kennedy. Como les indicamos, son barrios como Palenque, también Timisa, que registran esta situación. Y también las cifras que se acompañan en medio de este panorama que presenta la Secretaría de Seguridad muestran esas situaciones que se han evidenciado. Más de 4.064 hurtos a personas entre enero y abril del presente año. Pues dan muestra de los sucesos que se han registrado en este punto del suroccidente de la ciudad. Por ahora la información, registramos a esta hora aquí en Arriba Bogotá, que sí le responde a la ciudad. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.